La idea es poner en valor el lugar este, las ruinas que quedaron de la escuela y bueno, estamos trabajando, tratando de sacar los árboles invasores que había en el lugar y dejando los árboles que estaban de la escuela, ¿no es cierto?, los de casi 100 años que tiene la escuela acá. Bueno, y ha quedado parte de la estructura en donde estaba la escuela, porque era de madera, ¿no?, antiguamente. Sí, la escuela era de madera, casualmente la escuela está ahora en la alberga y al lado de Proveduría, que el edificio de madera que está al ladito de Proveduría era la escuela. Está el museo. Claro, claro, exactamente. Y bueno, mantener las ruinas de la escuela, ¿no es cierto? Que quedó una parte de la cocina, nos decían. Sí, al fondo tenemos la cocina, tenemos un aljibe que quedó más o menos, ¿no?, quedó muy bien armado porque han sacado las cosas, un pozo de agua y los baños que eran baños de letrina. Y tratar de poner en valor, ¿no es cierto?, toda esta parte y acomodarlo. Acá la idea es hacer una plaza para la gente, para que vengan, disfruten de un día, ¿no? ¿Tu papá es nacido aquí, Luis? No, él es nacido en Totor, pero la escuela primaria la hizo acá. Porque él tiene 77 años y viene todos los días a limpiar de la semana, ¿le dedica parte de su tiempo a, bueno, ir dejando en condiciones este predio? Sí, él le está dedicando casi 5 horas por día, 2 horas y media de mañana y 2 horas y media de tarde porque se cansa. Y bueno, sí, viene todos los días hace un poquito con su motosierra y su machete, viene, acomoda y se va. Y vos venís los sábados para relevarlo, siendo que vivís en Oro Verde, bueno, naciste en este pueblo y seguís colaborando, ¿no?, con Tesanos Pinto. Sí, seguro. Uno el corazón lo tiene acá en el pueblo que nació y bueno, queremos darle lo mejor para el centenario que se avecina ahora para el 18 de noviembre, ¿no es cierto? Y que se contagie la gente, ¿no?, con esto. Sí, ojalá que sea así y que la gente pueda venir para ese día y que venga y mire cómo se está adelantando en muchas cosas acá en el pueblo, ¿no?